Más de siete meses después de que el Poder Judicial solicitara el levantamiento de la inmunidad del congresista Edwin Donaire, Alianza para el Progreso, el Parlamento decidió ayer aprobar ese pedido. Lo hizo con 102 votos a favor y una abstención. La decisión permitió que horas después el Poder Judicial notificara a la Policía Judicial para que proceda a la ubicación y captura en el ámbito nacional de Edwin Donaire, condenado a cinco años de prisión efectiva por peculado en agravio del Estado. Además, fue vacado del cargo de legislador. Agentes de la Policía Judicial llegaron anoche a la vivienda de Donaire, en Surco, para hacer efectiva la detención. Sin embargo, tras ingresar a su departamento constataron que éste no se encontraba ahí. Uno de sus abogados aseguró que el prófugo se pondrá a derecho en las próximas horas. El general del Ejército en retiro será el segundo legislador de Alianza para el Progreso en ir a prisión. El primero fue Benicio Ríos, sentenciado a siete años de cárcel por colusión agravada. Sin salida, Edwin Donaire, cuyo paradero es desconocido desde hace cuatro días, no se presentó ayer ante el Pleno del Congreso. Su defensa quedó únicamente en manos del abogado Julio Salomé Castro, quien aprovechó su intervención ante la representación nacional para cuestionar las sentencias del Poder Judicial. Salomé dejó entrever que la condena contra su patrocinado respondió a motivaciones políticas, pero no dio ningún argumento en ese sentido durante los 49 minutos que duró su intervención. En ese tiempo, buscó descalificar la acusación del Ministerio Público y los fallos del Poder Judicial en dos instancias, pero no convenció a ninguna bancada. La presidenta de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad, la congresista Luciana León, APRA, explicó que el Congreso no tiene competencia para revisar si efectivamente Donaire es culpable o no de especulado, sino para verificar que el fallo respondió a una motivación de carácter legal. Durante el debate previo a la votación, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, adelantó que su grupo apoyaría el levantamiento de la inmunidad de Edwin Donaire. Agregó que nunca blindaron al congresista de Alianza para el Progreso ni realizaron cálculos políticos para alargar su permanencia en el Congreso. Sin embargo, como ha consignado este diario, el fujimourismo fue determinante para que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad tardara varios meses en resolver el pedido judicial. En octubre pasado, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso votaron para que la solicitud regrese al Poder Judicial. Dos meses después, Fuerza Popular propuso contar con una opinión consultiva de la Comisión de Constitución sobre este caso. Ayer, el APRA y la propia bancada de Donaire, Alianza para el Progreso, adelantaron que también votarían a favor del levantamiento de la inmunidad. Y así ocurrió. La misma postura adoptaron el resto de bancadas. El Frente Amplio pidió la instalación de una mesa técnica para evaluar criterios sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. La única congresista que votó en abstención fue Esther Saavedra, Fuerza Popular, quien no intervino en el debate. Tras la votación, el presidente del Congreso, Daniel Salaberry, notificó al presidente del Poder Judicial. José Luis Lecaros, la decisión adoptada por el Pleno. Luego la segunda sala penal liquidadora de la Corte de Lima. Reportó esa determinación a la Policía Judicial. Uno, porque fue condenado el congresista Edwin Donaire. El Poder Judicial determinó, en dos instancias, que Edwin Donaire God ZCH es culpable de peculado por la apropiación indebida y el desvío de combustible. Cuando estuvo al frente de la región militar sur, como comandante general del ejército, entre enero y agosto del 2006. El caso se conoce como, gasolinazo. Dos cuantas veces requirió el PJ el levantamiento de la inmunidad. El Poder Judicial solicitó al Congreso, en septiembre del 2018, que levante la inmunidad de Edwin Donaire. En noviembre de ese mismo año, envió un nuevo oficio para que se haga efectiva la condena. Hasta ese momento, el congresista y general en retiro. Estaba condenado en primera instancia. Tres que otros casos pendientes tiene el PJ, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema tiene en su despacho el expediente en el que se solicita el levantamiento del fuero de Betty Ananculli. Fuerza Popular, por haber mentido en su hoja de vida presentada ante el JNE. El Congreso ya levantó el fuero. A Moisés Mamani, Fuerza Popular, y Benicio Ríos, AP. Cuatro, ¿cuál es el trámite para que Ibérico asuma como accesitario? El Congreso tiene que enviar la documentación al Jurado Nacional de Elecciones sobre el fallo del Poder Judicial, JNE, y el levantamiento de la inmunidad de Donaire. Luego el JNE debe emitir la credencial de Ibérico para que asuma funciones. Parlamentarias, explicó el abogado José Tello, experto en Derecho Electoral. Let's blockades.